Hola, hijito, ¿qué estás haciendo? Déjame, estoy jugando. Pero hijo, solo quiero saber qué estás haciendo. ¿Por qué siempre vienes y me molestas y me andas grabando? ¿Por qué los papás hacen eso? Hijo, no hagas eso, no hagas berrinches. ¿Sabes que no me gusta? Voy a llamar a los policías de niños. Voy a llamar a los policías de niños porque te estás portando mal. No, 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 papá, no. Te lo juro que voy a portar. Hola, señor. Esta es la línea de emergencia Número C. Te vas a aguantar. ¿Cómo puedo ayudarlo? Sí, lo que pasa es que Jaimito se está portando mal. Ok, señor. Lo transferiré a la estación de policía de los niños. Ahora sí. Verás qué es lo que te va a pasar. Hola, señor. Esta es la estación de policía de los niños. ¿Cuál es el problema? Sí, mire. Jaimito está haciendo rabieta. Se está portando mal. No, mentira. No, mentira. Ok. Por favor, ¿me podría dar el nombre? ¿Y cuántos años tiene el niño? Se llama Jaimito López. Sí, 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 soy yo. Sí. ¿Duerme temprano? Ajá, a veces. No, no, no. Podemos hablar con él. Me corto bien. Ah, ok. Se lo paso. ¡Campión! Hola. Sabíamos que eras un buen niño. Te podemos enviar un premio. ¿Qué te gustaría? Ah, ya viste, papá. Unos zapatos. ¿Un premio? Voy a contar un secreto. Si sigues portándote así, escuchando a tus papás, te van a amar muchísimo. Y te comprarán cualquier cosa que quieras. ¿Cómo que un premio? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bien, ahora, hazle caso a tus papás. ¿Puedes hacer eso? Sí, sí, sí. Sí lo puedo hacer. Excelente. Sí, gracias. Gracias, señor. Hasta luego. Oiga, pero, señor, yo le... Viste, la policía dice que soy bueno. Si la policía dice que soy bueno, tú eres el malo. No, 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 no. Esto no se va a quedar así. Voy a llamar a mis compas. ¿Qué pasó, refe? ¿Qué? Oye, tráete la troca para el levantón. Es mi hijo, Jaimito. No, 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 no. No, no, mis compas, no. Pues aquí, a la vuelta de la taquería, Lupita. No, 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 no. ¿Qué pasa el levantón? ¿Quiere que lo volvemos o quiero que veamos? Ah, no, no, no. Solo un susto. Una sin nalgada. ¿Cuánta gente llevan? Tráete unos tres. Tres, tres cabrones. No voy a portar bien, me locura. Perfecto. No voy a portar bien. Tráete la troca gris. Ah, ok, entonces tráete un carrito de bodega ahorrera. Perfecto, gracias. No voy a portar bien. Ahora sí, verás lo que te pasa.